Gonzalo Martínez de Manzuela dice Con su llover de una vez más Yo me conformaría Con su llover de una vez más Yo te daría mi vida Tanto tiempo que vivir sin ti Que ya no puedo más Yo sé que tienes toda la razón Y que la cuenta es mía Pero aunque no quieras Mi besos quedará así En ti y muchas cosas más Tan solo queda la ilusión De volverte a mirar Amor tan solo una vez más Yo no he podido Olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tus caricias Que me acostumbraron A vivir contigo Y a besarte despierto Y a besar dormido Y ahora me conformo Y ahora me conformo Y ahora me conformo Como volverte a ver Yo no he podido Olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tus caricias Que me acostumbraron A vivir contigo Y a soñar despierto Y a besar dormido Y ahora me conformo Y ahora me conformo Con volverte a ver Con solo ver De una vez más Me conformarí Me conformarí Me conformarí Me conformarí